Tener unas 5.000 hectáreas sembradas de bambú en la región Brunca es uno de los objetivos que se tienen. Sin embargo, todavía hay mucho camino que recorrer. Así lo indicó Gilbert Fallas, quien es miembro de Bambú Cup y de la Fundación Nacional de Bambú. A la fecha se registra la siembra de unas 300 hectáreas. No tan bien como quisiéramos, ¿verdad? En la región pueden haber unas 300 hectáreas. Nosotros habíamos hablado de un proyecto meta de sembrar 5.000 hectáreas. Yo diría que vamos un poco atrasados en la siembra. Siempre la gente quiere tener mucha claridad sobre cuál es el mercado de los productos que se van a sacar a partir de la producción de bambú. Estamos en un proceso de investigación, incentivando, sobre todo aprovechando a alguna gente que nos arriesgamos a meternos en la actividad. Pero sí, estamos en ese proceso de investigación para ver a nivel de país en qué actividades comerciales o qué productos podemos generar a partir de la producción de bambú. Pero el trabajo no termina y cada día buscan una mayor innovación. De ahí que recientemente un grupo de personas de la zona participó en un congreso internacional que se hizo en México. Sí, ir concientizando e ir investigando. Esos congresos internacionales, que por cierto también tenemos a nivel de país ahora en noviembre, creo que es 7, 8 y 9. Un seminario internacional de bambú también, acá promocionado por la Universidad Nacional, por la Fundación y por varias instituciones del Estado. Es un encuentro a nivel de país, pero con expertos internacionales también para ir clarificando hacia dónde queremos orientar la producción de bambú. Pero hay mucha gente interesada y hay otras partes del país también donde se están simulando importantes áreas. Las acciones se siguen, buscando mejores alternativas. Bueno, sí, aquí en el Cantón de Pérez de León creamos una cooperativa, Bambú Cop, y también existe una fundación a nivel nacional, Fundebambú. Bueno, ¿cuál es la intención de promover el cultivo de bambú en el país? Creemos que el bambú es una de las opciones productivas, se dice que es el cultivo del futuro. Y entonces había un congreso justamente en México, donde fuimos representantes de la cooperativa de acá y también de la fundación, para escuchar diferentes ponencias de expertos sobre lo que está pasando en el tema del bambú en los diferentes países. Los promotores de la producción de bambú continúan adelante con sus objetivos.